El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Ayer habíamos contemplado la historia. La historia contrapuesta a María. Una de las partes peores de la historia de la Iglesia. La historia de los malos obispos en una época y lugar concreto del mundo. Frente a la pureza de María. Pero hay un pequeño punto que quería comentar antes de dejar el tema. Y es contraponer un aspecto de esos obispos a la pureza de las religiosas en un convento. Veréis, aquellos obispos del siglo XVI en Francia, que por supuesto no todos eran malos, no todos, pero ya vimos con números que la mayoría habían obtenido sus puestos por negociaciones, acuerdos y hasta cosas peores. Aquellos obispos que tuvieron su corazón puesto en aumentar el patrimonio personal. Ellos no solían ser nada asiduos al coro de sus catedrales. En esa época, en todas las catedrales, resonaban las alabanzas a Dios siete veces al día, durante las horas canónicas. Y los obispos no tenían obligación de ir. Sí que tenían obligación de rezar el breviario por su cuenta. Pero algunas veces, en fiestas muy importantes, los obispos sí que iban al coro. En unos lugares tenía el coro un asiento especial para el obispo. Sobre todo en España, suele ser el coro de tres lados, y en el centro, allí tenía la cátedra el obispo. Por eso no veréis en los presbiterios de España, de las catedrales, en los presbiterios no veréis ninguna cátedra. La cátedra estaba en el coro, al fondo, desde donde veía el altar mayor. Bueno, sin embargo, en Francia, el obispo, durante las horas, se le ponía un asiento, un gran sillón especial, de espaldas hacia el altar. ¿Cómo podía orar un obispo, las pocas veces que fuera al coro? Cuatro, siete veces al año. ¿Cómo podía orar? Se le sería interminable. Su corazón no se centraría en lo que se estaba recitando. Esto lo contrapongo a las religiosas, por ejemplo, de este convento. Se sientan y se dejan llevar de la palabra de Dios. El alma simple, pues, simplemente recorre la palabra de Dios. El espíritu se une a lo que el espíritu de Dios dice en su palabra. La religiosa se sienta y no tiene otra ocupación que adorar, que meditar lo que sus labios dicen, que unirse a la alabanza. Cuando se levanta de su asiento, su espíritu se levanta. Pero en el otro caso, aunque el obispo llegara con magníficas vestiduras, con una gran capa de seda, su peluca, etc. El espíritu no acompañaba. El espíritu estaba pesado sobre la tierra. No se podía elevar. No se podía elevar. No había una conexión. Se les haría interminable. El augusto sacrificio de la misa cuando iban a otro lugar donde sentarse en el presbiterio para asistir a la misa. Lo mismo, lo mismo. A ver cuándo acaba. Él lo que quería estar era charlando con amistades, con nobles, en un palacio. Él lo que quería era eso. Pero el otro alimento espiritual que no tomaba, ya lo dije, afortunadamente los malos, malos prelados de siglos pasados asistían a misa pero no comulgaban. Lo otro, no. No le llenaba. Si naciera de allí el fervor, la petición de perdón, pues iría a confesarse. Iría a cambiar de vida. Fijaos esa contraposición, un convento de religiosas donde todo sea sencillez, donde el alma está adorando a Dios todo el día. Y después, el que tiene un poder en esa época absoluto, vitalicio, sobre cómo gobernar la porción del reino de Dios que le había sido confiada. Su alma en las cosas del mundo, con interés solo para las cosas del mundo. ¿Cómo se llegó a eso? Desviación tras desviación. Cada vez que, mucho tiempo antes, un buen obispo cedió en algo, se produjo una pequeña desviación, un enfriamiento. Alguien menos digno llegó al puesto donde debería haberse escogido al más digno. Pero todo siguió igual. A lo mejor se necesitaron unas generaciones más para otra pequeña cesión. Otra vez, alguien todavía menos digno llegaba a otro puesto. Y así, acumulando causas, se fueron produciendo efectos más detestables. No se llegó de golpe, no se llegó de golpe. Por eso, la Santa Iglesia, en el nombramiento de los obispos, tiene que, por un lado, orar. Y por otro lado, buscar el modo de escoger al más adecuado, al más adecuado. Qué importante, qué importante es para el reino de Dios sobre la tierra, el que aquellos que tienen poder, autoridad, sean los que lo pueden hacer con más sabiduría y más virtud. Con una prudencia que no es la del mundo. Porque, claro, en aquella otra época, siglo XVI, XVII, en Francia, pues decían, no, eso era para las épocas antiguas, épocas sencillas. Pero ahora el mundo ha cambiado. Ahora hay que tratar con los poderosos. Fijaos cómo funciona la prudencia de este mundo. La prudencia de este mundo que no tiene nada que ver con la prudencia. Se le llama prudencia de este mundo, pero en realidad, en realidad es el veneno del demonio. El veneno del demonio. Porque, de hecho, ni el mundo debería regirse así. Ni el mundo debería regirse por eso que se llama la prudencia de este mundo. Hasta el mundo debería ser regido con santidad, con la ley de Dios, buscando el bien de las almas. Y así, hasta el mundo iría mejor. Pero, lo que de ningún modo puede suceder, es que esa falsa prudencia, que es un engaño, se meta en la iglesia. Se meta en la iglesia. No se puede ceder. Que nos matan como mártires, morimos como mártires. Pero no vamos a mezclar la santidad con la humanidad. La virtud con el pecado. Porque, supuestamente, de allí va a salir un bien mejor. Nunca de esa mezcla ha salido ningún bien. Nunca. Eso solo le interesa al príncipe de este mundo. Nada más. Que todos nosotros nos demos cuenta el mensaje tan sencillo, tan puro, que hay en las Sagradas Escrituras, que besamos. Las palabras de Jesús son todo luz. Como las palabras de San Francisco. O las de San Agustín. O las de Santo Tomás de Aquino. O las de San Juan de la Cruz. Las palabras del Evangelio, que se ramifican como un árbol en las palabras de los santos, muestran un camino recto. Cuando nosotros nos desviamos, o capa de bien, nos estamos desviando. Esto vale para también la vida de todos los cristianos. para la vida de cada persona. Viendo esto, pues, ¿de aquí qué se sigue? Pues, como en una familia, a veces ha pasado que el marido dice, no te permito que vayas a misa todos los días. Muy bien. Tú haz lo que quieras. Yo voy a la misa todos los días. Si tú te quieres marchar, la puerta está abierta. Pero yo voy a ir a misa. Aunque se hunda el mundo. Aunque se hunda el mundo. Las lecciones de las alturas sirven también para los pequeños hijos de Dios. Hay que hacer el bien. Aunque se hunda el mundo. Hay que hacer el bien sin ceder. Sin ceder. Y entonces tendremos la ayuda de Dios. Pero siempre la voz sibilina, aguda, susurrante del mal, quiere mezclarlo todo. Que la Santísima Virgen María, que siempre fue solo luz, solo virtud, solo adoración, en la pobreza, en el ascetismo, que ella no solamente guíe a la Iglesia en general, a los obispos, a los cardenales, al Papa, a cada párroco, a cada miembro de la Iglesia, casado o convento, jovencito o anciano. Su voz pura y clara nos muestra el camino en este siglo XXI.